A dos semanas de que culmine enero los preparativos de la fiesta de la candelaria se empiezan a vislumbrar, donde la madrina del niñito Dios tiene que vestirlo para después llevarlo a bendecir y festejar con la degustación de tamales el 2 de febrero. Así, las imágenes del mismo se venden en diferentes tamaños, desde el número 0 hasta el 60, con precios variados que oscilan entre los 60 y 300 pesos. Así también se puede vestir al niñito de ángel o algún santo en especial, ya sea de arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Chamiel o ángel de los sueños, del amor, de la fortuna de antorcha, de la virtud, don Benito, niño de la fe y esperanza, niño de las uvas, de primera comunión, divino niño, ropón deshilado y San Judas Tadeo. Pues ahorita los están trayendo, ahorita tenemos todavía tiempo para restaurarlos y ya de ahí no los dejan para que los vistamos. La restauración, ¿qué es lo más difícil que hacen? Pues ponerle el brazo, porque a veces los traen sin dedos, sin una piernita, entonces todo eso se les arregla. Además, en caso de que el niñito Dios presente algún defecto por el paso del tiempo, existen restauradores como en el interior del Mercado Benito Juárez, en los locales 129 y 130, donde se venden máscaras, disfraces, trajes de temporada, vestidos, mortajas y accesorios para niñitos Dios. Pues más el de San Judas, Corazón de Jesús, Cristo Rey y esta pues tenemos una variedad en este arcángeles, tenemos como 13 modelos de arcángeles y otros modelos nuevos que han estado saliendo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.